Bienvenidos al mundo con un par de huevos. Yo soy el tortilla y hoy empezamos el Tortilla Challenge. ¡Dentro vídeo! El Tortilla Challenge consiste en hacer vuestra idea de una tortilla y luego la vamos a compartir por las redes, ya sea en Instagram o en Twitter y en otras redes sociales, para que nosotros lo veamos. Para hacer este reto necesitamos un bol con los huevos de franco. Dios, qué dolor, porque sólo puede quedar uno. Y... ¡Sal! ¡Que salgas, te he dicho! ¡Sal del plano! ¡Inmediatamente! Bueno, como iba diciendo, para empezar nuestro experimento, primero de todo, cascamos dos huevos, lentamente, uno detrás de otro. Luego, con nuestras manos, echamos una pizca de sal encima de las yemas. Ahora, batid los huevos sin derramar ni una sola gota. Finalmente, coged una paella y le ponéis aceite de girasol ardiendo en llamas, como si esto fuera el teide. Y ahora, right now, haced arte con vuestras manos, haced la tortilla que lleváis en el interior. ¡Adelante! 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 lo que se hace en estos casos. Y recordad que también tengo Instagram y también tengo Twitter. ¡Hasta luego!